Novena a la Virgen de la Medalla Milagrosa, Sexto Día Si quieres que tu apostolado sea fecundo y que el cansancio no te venza, ponte siempre bajo la protección de María. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración preparatoria Virgen y Madre Inmaculada, mira con ojos misericordiosos al Hijo que viene a ti, lleno de confianza y amor, a implorar tu maternal protección y a darte gracias por el gran don celestial de tu bendita medalla milagrosa. Creo y espero en tu medalla, Madre mía del cielo, y la amo con todo mi corazón y tengo la plena seguridad de que no me veré desatendido. Amén. Lectura Bíblica del Sexto Día Hechos de los Apóstoles 1, 12-14 Meditación Toda comunidad debe tener una cabeza y un corazón. La comunidad cristiana tiene a Jesucristo como cabeza y a María como corazón. Si quieres que tu apostolado sea fecundo y que el cansancio no te venza, ponte siempre bajo la protección de María. Reflexión Día 6 Como Marco, Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Y enseguida oyó una voz que recomendaba llevar la medalla y repetir a menudo aquella oración jaculatoria y prometía gracias especiales a los que así lo hiciesen. ¿Dejaremos nosotros de hacerlo? Sería imperdonable dejar de utilizar un medio tan fácil de asegurarnos en todo momento el favor de la Santísima Virgen. Oraciones finales Después de unos momentos de pausa para meditar el punto leído y pedir la gracia o gracias que se desean alcanzar en esta novena se terminará rezando. Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección implorando vuestro auxilio haya sido desamparado. Animado por esta confianza a vos acudo, oh Madre, Virgen de las Vírgenes y gimiendo bajo el peso de mis pecados me atrevo a comparecer ante vos, oh Madre de Dios. No desechéis mis súplicas. Antes bien, escuchadlas y acogedlas benignamente. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.